La sertralina es un medicamento antidepresivo que pertenece a la clase de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se utiliza principalmente para tratar la depresión, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastorno disfórico premenstrual y fobia social. La sertralina actúa aumentando los niveles de serotonina en el cerebro, lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo, reducir la ansiedad y controlar los pensamientos obsesivos. A continuación, se presentan algunos beneficios de la sertralina que respaldan su uso en el tratamiento de trastornos mentales. Efectividad en el tratamiento de la depresión La sertralina ha demostrado ser eficaz en el alivio de los síntomas de la depresión, incluyendo la tristeza, la falta de interés en actividades cotidianas, la fatiga y los cambios en el apetito. Reducción de la ansiedad Este medicamento puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad, incluyendo la preocupación excesiva, la tensión muscular y los ataques de pánico. Mejora del estado de ánimo La sertralina puede contribuir a mejorar el estado de ánimo general, lo que puede resultar beneficioso para aquellos que experimentan cambios de humor significativos. Disminución de los pensamientos obsesivos En el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo, la sertralina ha demostrado ser efectiva en la reducción de los pensamientos obsesivos y los comportamientos compulsivos. Alivio del trastorno de estrés postraumático Para las personas que sufren de trastorno de estrés postraumático, la sertralina puede ayudar a reducir los síntomas relacionados con experiencias traumáticas pasadas. Reducción de los ataques de pánico Aquellos que experimentan ataques de pánico pueden encontrar alivio con la sertralina, ya que este medicamento puede ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de los ataques. Aumento de la energía Algunas personas pueden experimentar un aumento en los niveles de energía y una sensación general de vitalidad mientras toman sertralina. Mejora del sueño La sertralina puede ayudar a regular los patrones de sueño y mejorar la calidad del descanso, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de insomnio relacionado con la depresión o la ansiedad. Reducción de la irritabilidad Para algunas personas, la sertralina puede ayudar a reducir la irritabilidad y mejorar la capacidad para manejar el estrés diario. Mejora del rendimiento cognitivo Algunos estudios sugieren que la sertralina puede tener un impacto positivo en el rendimiento cognitivo, incluyendo la concentración y la toma de decisiones. Prevención de recaídas Para aquellos que han experimentado episodios recurrentes de depresión, la sertralina puede ayudar a prevenir futuras recaídas. Aumento de la autoestima Al mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas depresivos, la sertralina puede contribuir a un aumento en la autoestima y la confianza en uno mismo. Reducción del comportamiento compulsivo En el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo, la sertralina puede ayudar a reducir los comportamientos compulsivos que interfieren con la vida diaria. Alivio de los síntomas físicos asociados con la ansiedad La sertralina puede ayudar a reducir los síntomas físicos relacionados con la ansiedad, como dolores de cabeza, dolores musculares y problemas gastrointestinales. Mejora de las relaciones interpersonales Al reducir los síntomas de depresión y ansiedad, la sertralina puede contribuir a una mejora en las relaciones interpersonales y sociales. Aumento del bienestar general Muchas personas encuentran que tomar sertralina mejora su bienestar general y les permite disfrutar más plenamente de la vida. Reducción del miedo irracional Aquellos que sufren de fobias o miedos irracionales pueden encontrar alivio con la sertralina, ya que este medicamento puede ayudar a reducir la intensidad de dichos temores. Apoyo en el proceso terapéutico La sertralina puede complementar la terapia psicológica al proporcionar alivio rápido de los síntomas, lo que puede facilitar el proceso terapéutico y promover una recuperación más rápida. Este medicamento se administra por vía oral en forma de comprimidos o solución líquida. La dosis recomendada varía según la condición a tratar, la edad del paciente y otros factores individuales. Es importante seguir las indicaciones del médico y no modificar la dosis sin consultar previamente. Al igual que otros medicamentos antidepresivos, la sertralina puede causar efectos secundarios, como náuseas, diarrea, somnolencia, insomnio, disminución del deseo sexual, entre otros. Estos efectos suelen ser temporales y tienden a disminuir con el tiempo. Sin embargo, es fundamental informar al médico si se experimentan efectos adversos para evaluar la necesidad de ajustar la dosis o cambiar el tratamiento. Es importante destacar que la sertralina no debe combinarse con ciertos medicamentos, como inhibidores de la monoaminoxidasa, debido al riesgo de interacciones peligrosas. Además, no se recomienda el consumo de alcohol mientras se está en tratamiento con este medicamento, ya que puede potenciar los efectos secundarios y reducir la eficacia del tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento con sertralina, es fundamental informar al médico sobre cualquier otra condición médica, medicamentos que se estén tomando actualmente y antecedentes de alergias o reacciones adversas a otros fármacos. Asimismo, es importante realizar controles periódicos con el médico para evaluar la respuesta al tratamiento y realizar los ajustes necesarios. Las indicaciones de uso de la sertralina incluyen el tratamiento de la depresión mayor en adultos, así como el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo en adultos y niños de 6 a 17 años. También se utiliza para el tratamiento del trastorno de ansiedad social en adultos, del trastorno de estrés postraumático en adultos, del trastorno disfórico premenstrual en mujeres adultas y para el tratamiento de la fobia social en adultos. Es importante destacar que la sertralina sólo debe ser utilizada bajo prescripción médica y con seguimiento profesional, ya que su uso inadecuado puede conllevar a efectos adversos y complicaciones en la salud del paciente. Los efectos secundarios gastrointestinales son aquellos que afectan el sistema digestivo y pueden ser causados por diversos factores, como la ingesta de ciertos medicamentos o la presencia de alguna enfermedad. En este artículo, nos enfocaremos en tres de los efectos secundarios gastrointestinales más comunes, náuseas, diarrea y pérdida de apetito. Las náuseas son una sensación desagradable que generalmente precede al vómito. Pueden ser causadas por la irritación del revestimiento del estómago, la activación del centro del vómito en el cerebro o la obstrucción del flujo normal de los alimentos a través del sistema digestivo. Las náuseas pueden ser leves o graves, y en algunos casos pueden interferir con las actividades diarias. La diarrea se caracteriza por la evacuación de heces sueltas o líquidas y puede estar acompañada de cólicos abdominales, hinchazón y urgencia para defecar. La diarrea puede ser aguda o crónica, y sus causas pueden variar desde infecciones virales o bacterianas hasta intolerancias alimentarias o trastornos intestinales. La pérdida de líquidos y electrolitos debido a la diarrea puede llevar a deshidratación, por lo que es importante tratarla adecuadamente. La pérdida de apetito se refiere a la disminución del deseo de comer y puede ser causada por factores físicos o psicológicos. En algunos casos, la pérdida de apetito puede ser un síntoma de alguna enfermedad subyacente, como infecciones, trastornos endocrinos o cáncer. La falta de nutrientes debido a la pérdida de apetito puede llevar a debilidad, fatiga y otros problemas de salud. Es importante tener en cuenta que estos efectos secundarios gastrointestinales pueden ser síntomas de problemas más graves, por lo que es fundamental buscar atención médica si persisten o empeoran. Además, es importante identificar y tratar la causa subyacente de estos efectos secundarios para prevenir su recurrencia. Los efectos secundarios neurológicos son aquellos que afectan al sistema nervioso y pueden manifestarse de diversas formas. Entre ellos, se encuentran el insomnio, los mareos y la somnolencia. Estos síntomas pueden ser preocupantes para los pacientes que experimentan estos efectos secundarios, por lo que es importante comprender su origen y cómo manejarlos. El insomnio es un trastorno del sueño que se caracteriza por la dificultad para conciliar o mantener el sueño durante la noche. Este efecto secundario puede estar asociado con el uso de ciertos medicamentos o tratamientos y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida del paciente. Es importante que los profesionales de la salud estén atentos a la presencia de insomnio en sus pacientes y brinden el apoyo necesario para abordar este problema. Por otro lado, los mareos son una sensación de inestabilidad o desequilibrio que puede estar relacionada con el sistema vestibular del oído interno. Este efecto secundario puede ser especialmente preocupante, ya que puede aumentar el riesgo de caídas y lesiones en los pacientes. Es fundamental evaluar cuidadosamente la causa de los mareos y tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes. La somnolencia, por su parte, se manifiesta como una sensación de cansancio extremo o la necesidad de dormir durante el día. Este efecto secundario puede interferir con las actividades diarias del paciente y afectar su capacidad para llevar a cabo sus responsabilidades habituales. Es importante que los pacientes informen a su médico sobre cualquier síntoma de somnolencia para que se puedan tomar las medidas adecuadas. Los efectos secundarios psicológicos de ciertos medicamentos o sustancias pueden ser motivo de preocupación para los pacientes y los profesionales de la salud. Estos efectos pueden variar en intensidad y duración y es importante estar al tanto de ellos para poder abordarlos de manera adecuada. La ansiedad es un efecto secundario psicológico común que puede estar relacionado con el uso de ciertos medicamentos. Los pacientes pueden experimentar síntomas como nerviosismo, preocupación excesiva, dificultad para concentrarse e irritabilidad. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan ansiedad mientras toman un medicamento, ya que existen estrategias de manejo y tratamiento disponibles. La agitación es otro efecto secundario psicológico que puede ser desencadenado por ciertos medicamentos. Los pacientes pueden experimentar inquietud, irritabilidad, dificultad para relajarse y comportamiento impulsivo. Es fundamental que los pacientes busquen ayuda médica si experimentan agitación, ya que puede afectar su calidad de vida y bienestar general. Algunos medicamentos pueden provocar cambios en el estado de ánimo de los pacientes, lo que puede manifestarse como depresión, euforia, irritabilidad o cambios en los patrones de sueño. Es crucial que los pacientes estén atentos a cualquier cambio significativo en su estado de ánimo mientras toman un medicamento y que informen a su médico al respecto. Es importante destacar que no todos los pacientes experimentarán estos efectos secundarios psicológicos y que la respuesta a un medicamento puede variar de una persona a otra. Sin embargo, es fundamental estar informados sobre estos posibles efectos para poder identificarlos y abordarlos de manera oportuna. Los efectos secundarios graves de la sertralina pueden incluir varios riesgos potenciales para la salud. Es importante que los pacientes estén al tanto de estos efectos secundarios y busquen atención médica si experimentan alguno de ellos. Uno de los efectos secundarios graves de la sertralina es el síndrome serotoninérgico, una condición potencialmente mortal que puede ocurrir cuando hay un exceso de serotonina en el cuerpo. Los síntomas pueden incluir agitación, confusión, sudoración excesiva, fiebre, rigidez muscular, convulsiones e incluso coma. Es importante buscar atención médica de inmediato si se experimenta alguno de estos síntomas mientras se toma sertralina. Otro efecto secundario grave de la sertralina son las reacciones alérgicas que pueden variar desde erupciones cutáneas leves hasta anafilaxia. Una reacción alérgica potencialmente mortal que puede causar dificultad para respirar y presión arterial baja. Si se experimenta una reacción alérgica mientras se toma sertralina, es crucial buscar atención médica de inmediato. Un efecto secundario controvertido pero importante a tener en cuenta es la posible ideación suicida que puede ocurrir en algunos pacientes, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Es fundamental que los pacientes y sus seres queridos estén atentos a cualquier signo de pensamientos o comportamientos suicidas y busquen ayuda médica de inmediato si surgen preocupaciones en este sentido. Es crucial que los pacientes que toman sertralina estén informados sobre estos efectos secundarios graves y busquen atención médica si experimentan alguno de ellos. Además, es importante seguir las indicaciones del médico y no interrumpir el tratamiento sin consultar primero con un profesional de la salud. Los beneficios y riesgos de tomar sertralina deben ser cuidadosamente considerados y discutidos con un médico antes de comenzar el tratamiento. Importantes consideraciones para los médicos y pacientes. Estos factores pueden influir en la eficacia y seguridad del tratamiento, por lo que es crucial comprenderlos completamente. Las interacciones medicamentosas son un factor de riesgo importante al tomar sertralina. Debido a que la sertralina se metaboliza en el hígado a través de ciertas enzimas, puede interactuar con otros medicamentos que afectan las mismas vías metabólicas. Por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa pueden causar una acumulación peligrosa de serotonina cuando se toman junto con sertralina, lo que puede provocar el síndrome de serotonina. Del mismo modo, ciertos anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos pueden aumentar el riesgo de sangrado cuando se combinan con sertralina. Por lo tanto, es crucial revisar todas las interacciones medicamentosas potenciales antes de comenzar el tratamiento con sertralina. Otro factor de riesgo a considerar son las condiciones médicas preexistentes del paciente. Por ejemplo, la sertralina puede no ser adecuada para pacientes con antecedentes de trastornos convulsivos, ya que puede disminuir el umbral convulsivo. Del mismo modo, los pacientes con antecedentes de trastornos hemorrágicos pueden enfrentar un mayor riesgo de sangrado al tomar sertralina. Además, la sertralina puede empeorar los síntomas en pacientes con trastornos bipolares no tratados o inducir manía en pacientes con trastorno de.